Nos trasladamos a Filipinas ya que las autoridades han detenido al hombre armado que mantenía a unos 30 personas secuestradas en un centro comercial en Manila. El sospechoso, un guardia de seguridad que había sido despedido, liberó a los rehenes y se entregó a las autoridades. Antes de ser reducido por la policía, el sujeto expresó sus discrepancias contra sus antiguos empleadores a los que acusó de corrupción y abuso. Por su parte, sus exjefes se han disculpado públicamente. Durante el secuestro, el secuestrador disparó a un oficial de seguridad que se encuentra estable.